Blancura Blancura de luna, de sol y de nieve, azul transparente de cielo y de mar, de hertores de un campo de fresco relieve, murallas que cuentan el tiempo al pasar. Murales, murallas de Tarragona, imponente fortaleza que además de su belleza el espíritu impresiona. Murales, murallas de Tarragona, cinturón de los romanos, testimonio que pregona otros tiempos soberanos. Murales, murallas, tenéis colores de corona, de riquísimo valor, y por eso Tarragona los quiere con tanto amor. Murales, murallas de Tarragona, cinturón de los romanos, testimonio que pregona otros tiempos soberanos. Murales, murallas de Tarragona, cinturón de los romanos, testimonio que pregona otros tiempos soberanos. Murales, murallas de Tarragona, cinturón de los romanos, murallas de Tarragona.